El Ayuntamiento de Jaén cierra el año con un superávit de 2,5 millones de euros. Ángela, ¿qué te parece un titular para un ayuntamiento que está en quiebra? ¡Superávit! La verdad, pues el titular como tal ha hecho el efecto que yo creo que pretendía el Ayuntamiento de Jaén, sobre todo desde la concejalía que dirige la señora Refugio. Refugio, refugio. Bueno, porque la gente dice que bien han trabajado, que buena gestión han hecho con este tipo de titular de un superávit de 2,5 millones. Ahora hablaremos y comentaremos la realidad y el fondo que tiene esto. Por eso digo que es totalmente incompatible que por un lado se esté confirmando que la deuda sigue creciendo y que por otro lado se nos diga que es superávit. Es que, de verdad, yo no sé qué asesores financieros hay actualmente en la concejalía de Hacienda para decir esas barbaridades. Es que, María, resulta sorprendente porque el marcador de la salud financiera de cualquier presupuesto es la remanente de tesorería, ¿no? Y entonces se ha dado una visión de que se ha disminuido. Sabéis, la remanente es ingresos menos gastos, independientemente de que hay que sumar los anteriores, los comprometidos, las obligaciones. Bueno, se arbitra una serie de formas de generar el presupuesto que para los economistas y los que estén en eso les resulta fácil. Pero, bueno, al final es ingresos menos gastos. Es un presupuesto sobre ingresos y gastos. ¿Qué ocurre? Que nosotros ya venimos arrastrando con menos, en la remanente, con menos, que significa que no es que tengamos liquidez, sino que nuestra salud no es superábil en ningún momento. Lo que es que tenemos un déficit impresionante. Un balance negativo. Y el balance, el resultado de liquidación, pues hay que remitirse. A mí me gusta siempre mirar los informes del interventor. Sabéis que a cada liquidación presupuestaria obligatoriamente tiene que acompañar una serie de documentación y entre ellos va el informe del interventor. Y cuando contrastan la noticia que aparece en los medios, que a mí me ha sorprendido que en todos los medios salgan así como titularos, el titular de la remanente de tesorería sea un superábil de 2,5, cuando tú ves las tripas y dices, no, es que ha disminuido ese gasto que no se ha gastado. Pero además de que no se ha gastado esos 2,5 millones, hay unos ingresos generados que pueden proceder de fondos europeos, que hay casi 5 millones, de otra serie de conceptos, que a mí me gustaría conocer si a la hora de trasladar esa información realmente eso son obligaciones contraídas y demás, que luego cuando restamos, a lo mejor los 2 millones que tenemos se generan miles y miles de millones en remanente de tesorería. De hecho, resulta, como ha dicho antes Bruno, pues realmente hay una deuda de 611 millones. Este ayuntamiento cuenta con una deuda real de 600 a la liquidación del 2020, de 611 millones de pesetas, y no lo digo yo, hay un portal de euro. Yo no lo digo yo, porque te ves en las redes sociales como algunos dicen, si somos economistas, no. Hay un portal de transparencia donde podemos acudir y ver los datos reales. Mira, en la última informe del ayuntamiento en la liquidación, sabéis que el presupuesto tiene unos principios de estabilidad presupuestaria y demás, pues resulta como al final decide, cumplimiento con el artículo tal del objetivo de estabilidad presupuestaria, pues dice el interventor, incumplimiento con tal objetivo. Pero es que cuando estamos en tal situación, que esto ya lo hemos repetido en muchas ocasiones, que hay que trasladarlo al Ministerio de Hacienda y votarlo. Y ahí, en el Congreso de los Diputados, en la sesión de 20 de octubre de 2020, dice que se ha apreciado, por mayoría absoluta de sus miembros, que se da una situación de emergencia extraordinaria que motiva la suspensión de las reglas fiscales. Por lo que el requisito que establece tal ley, desde que la fecha quedaron suspendidas, las reglas fiscales para el 2020 y 2021. Y así, reiteradamente, en los informes del Ayuntamiento observamos cómo el desequilibrio del presupuesto anual va apareciendo distribuido en diferentes conceptos. A mí me hace gracia. Me decían, ¿van a bajar el IBI si hay un superable de dos millones y medio? No, y usted es que el Gobierno le está exigiendo a este Ayuntamiento intervenido desde 2017, que tenemos un presupuesto, señora Refugio, que lo único que tenía que haber hecho es elaborar un presupuesto para este Ayuntamiento, que no, que es desde 2017 el que está funcionando hasta el 2021. Y resulta curioso cómo te dicen las medidas, en caso de que no haya el déficit que existe, qué es lo que tienes que hacer. Pues que tienes que subir los impuestos. Es que te lo está diciendo que tienes que subir los impuestos, que aquellos que acusan, que echaron al personal de Onda Jaén. No, no, no. Ya desde 2015 se está diciendo que eso es una entidad que no puede mantenerse y que hay que liquidarla. Y los trabajadores yo creo que al final se equivocaron porque podían haberse incorporado como personal de este Ayuntamiento, pero yo no sé. Le vendieron el humo y dice, más vale un buen acuerdo que un buen pleito, ¿no? Así es. Pues todo eso es que hay que mirar los informes del interventor, porque al final se rige por ahí. Y todos los informes que vas viendo, pues son iguales. Y la realidad de este Ayuntamiento es que nos ha pillado una época de pandemia, que las inversiones son cero, que nos queda ya prácticamente, ya diríamos, casi un año, que cuando le quitemos los días de celebración y convocatoria estamos a la vuelta de seis o siete meses. Y la gestión en este Ayuntamiento, ¿qué inversiones se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha recurrido, bueno, a la… ¿Cómo se pueden hacer, Ángeles, inversiones? Vamos a ver. En el anexo de inversiones no se puede actuar. De hecho, en el capítulo de anexo de inversiones, por eso en los presupuestos no aparecen inversiones, porque por parte del Ministerio no. Hay que liquidar, hay que… Luego en la remanente, sabéis que el capítulo 1, que es de personal, y el capítulo 2, que es de gasto corriente, pues que tienen que disminuir. Y hay una línea aplicada de unos tantos porcientos que tienen que disminuir. ¿Y cómo estamos pagando eso? Pues a costa de los contribuyentes, de los vecinos de Jaén, que no saben nada más que incrementar impuestos. Y luego, por parte de este Ayuntamiento, tampoco hay creatividad para generar dinero.